Pues siguen sin salir las cosas bien en la Rosaleda porque el Málaga ha tenido una nueva derrota en este caso contra la Unión Deportiva Almería 0-1 y un partido que una vez más me deja las mismas sensaciones que la semana pasada si es cierto que hace 7 días pues sí que conseguimos al menos un punto y en este caso en la derrota también hay que tener en cuenta el rival o sea nos ha visitado Almería que tiene un equipazo que sí es cierto que no lo ha demostrado tanto pero que al final tiene jugadores determinantes como ha sido en este caso Sadik pues que te hace un tanto como el que ha hecho y pues te condena en este caso pero vuelvo a repetir creo que no se ha visto hoy un mal Málaga creo que va bien Nacho González en el camino de preparar a este nuevo equipo para él pero sí es cierto que se siguen viendo ciertas carencias en parte normales y en partes pues que deben ser trabajadas sobre todo el tema del ataque que es lo que más se ha notado el día de hoy que hemos llegado muchísimas veces pero muchísimas veces hemos tenido incluso durante varios tramos del partido a la Almería encerrado atrás pero es que no hemos rematado a puerta entonces claro no te sirve de nada estar todo el día presionando arriba si al final ni siquiera remata entre los tres palos y una de las cosas que ha condenado más allá también de los errores defensivos que ha sido de nuevo el de la Almería pero vamos a empezar como siempre digo por la alineación analizando lo que ha sacado el míster y en este caso ha sido con la alineación del Málaga con Dani Barrio en portería ya no aseguramos que va a ser el portero titular con Nacho González en la defensa lo mismo de la semana pasada con el cambio de Javi Jiménez en el lugar de Kuffer en el lateral Peiberne Lombán y Víctor Gómez en el otro lateral centro del campo Ramones casi Jair en una banda como novedad Antonín en la otra Paulino y Roberto este era el once del Málaga como ya digo son dos cambios de Javi Jiménez y Jairo y en la primera parte pues bastante bien el Málaga sobre todo en los primeros minutos han sido unos primeros 45 minutos que hemos ido más de más a menos hemos empezado muy bien muy intensos echados arriba completamente presionando cada salida de la Almería de hecho recuerdo varias que donde el portero pues ha estado a punto de liarla porque bueno ha tardado mucho en pasarla pero claro es lo que he dicho al principio que hemos estado muy arriba teniendo ocasiones teniendo llegada pero no teniendo pegada que al final es lo más importante en el fútbol si no remata esa puerta no pueden venir los goles y si no vienen los goles no vienen los puntos y es lo que más o menos ha pasado porque es que en la primera parte solo recuerdo un remate de Antonín y los pocos tiros a puerta que ha habido han sido tiros que no tenían peligro alguno y claro de esa forma no puedes hacer daño a una Almería ni mucho menos y es lo que se ha notado de más a menos sobre todo esa primera parte porque si es cierto que empezamos muy intensos pero también era normal que esa intensidad no íbamos a soportarla todo el partido y ya a raíz de que el Málaga vamos a decir dominaba un poco menos ha sido el Almiría el que ha tenido también las ocasiones aunque tampoco es que haya hecho un gran partido se estaba viendo un duelo entretenido pero si es cierto que sin demasiadas ocasiones y la segunda parte pues diría yo que las mismas intenciones de cada equipo un Málaga que también seguía presionando mucho a la Almería pero que volvía a comentar los errores o sí errores de no rematar a puerta y en este caso se notó mucho un error defensivo una vez más individuales diría yo que es el gol de la Almería minuto 53 Portillo por la derecha pone un centro a Sadik y la defensa está súper blanda no hay nadie pero absolutamente nadie cubriendo a Sadik en el segundo palo cuando estaba completamente estático en el segundo palo para rematar es que solo hace así solo hace así y punto después Portillo también es cierto que llega hasta la línea de fondo pues sin sin ningún impedimento por delante apenas y es lo que pasa también cuando tienes una defensa tan lenta como es el caso de Pivene y Lombán son dos jugadores que pega más que no jueguen juntos sino que jueguen con otro jugador que en este caso sería Juan de pero claro lo tenemos lesionado el problema que vamos a tener esta segunda vuelta que no tenemos centrales y poco se puede hacer así que por ejemplo aquí no se le puede reprochar nada al entrenador creo yo y eso una vez más unos errores defensivos que me parecen también bastante groseros porque no puede ser que esté completamente solo el delantero en el segundo palo estático o sea de forma estática si fuese una jugada de más rapidez pues podría tener excusa entre comillas también porque tampoco creo que pueda tener excusa que esté un delantero solo pero que esté de forma estática como lo estuvo o sea me parece bastante bastante grave y pues eso 0-1 con ese gol en el 53 la segunda parte pues más o menos lo mismo de la primera el Málaga ha echado arriba teniendo ocasiones en la MLS es cierto que en esta segunda mitad sí que tuvo alguna que otra más pero tampoco entre los tres palos de hecho los porteras apenas han tenido que participar y bueno el Málaga pues poco a poco conforme pasaban los minutos empezaba a apretar más 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 hasta que en los últimos días en el descuento hemos estado completamente tirados arriba pero una vez más sin rematar a puerta no ha habido ni un solo uy en la Rosaleda más allá de un tiro de Kevin al recorte que ni siquiera iba a portería o sea es lo que le ha faltado al Málaga el día de hoy la pegada rematar a puerta es lo que nos está costando y entiendo la propuesta de Nacho de hecho lo ha dicho en su misma presentación que él lo primero que va a hacer con este Málaga es mejorarlo defensivamente que atrás estemos bien y a partir de ahí pues se ve lo siguiente y yo la verdad que lo comparto y se está notando también defensivamente yo creo que en bloque estamos bien está el equipo mucho más trabajado lo estamos viendo en los partidos después ya fallan las cosas individuales como ha sido en este caso el gol de Sadik pero bueno se veía venir prácticamente con PDN y Lomban con Sadik o sea dos centrales bastante lentos contra uno de los jugadores más rápidos posiblemente de la categoría y es lo que ha costado al Málaga aunque en general yo creo que defensivamente sí que se está viendo un Málaga mejor trabajado pero ahora falta pues eso la pegada a ver cómo lo hacemos de cara a los próximos partidos porque evidentemente el mercado ya está terminado no podemos reforzarnos con ningún jugador y es lo único el único pero que le puedo sacar a este Málaga que al menos se vio intensidad si es cierto que intensidad sin control porque no lo hemos aprovechado pero al menos sí que se está viendo partidos donde el Málaga al menos está luchando no está siendo como en los últimos duelos que veíamos con José Alberto que parecía que que los jugadores en ciertos momentos del partido pasaban un poco de todo que se iban abajo cuando ya iban perdiendo y demás pero claro vuelvo a repetir tenemos que mejorar sobre todo ese tema de la pegada porque que no ha costado el partido de hoy después también es cierto que hemos jugado contra una Almería vuelvo a repetir es un rival de la zona alta está luchando por el ascenso directo que sí es cierto que el día de hoy concretamente no es que haya hecho un partidazo pero tiene jugadores determinantes como puede ser Sadie como puede ser Portillo que lo conocemos perfectamente y muchos tantos más y también hay que tener en cuenta que el rival juega pero eso hay que corregir eso pulir bastante esos errores porque no pueden pasar durante toda la temporada de todas formas el Málaga sigue lejos del descenso o sea eso todavía lo veo como algo demasiado lejos porque estamos todavía a 7 puntos somos decimos estos con 32 pero claro hay que también mejorar la racha porque llevamos 5 partidos ya sin ganar 3 derrotas en los últimos 5 partidos y espero ahora que vienen unos partidos más o menos asequibles entre comillas como el próximo que es contra la Real B pues intentar ya conseguir la victoria y encadena también varios puntos consecutivos porque nos está costando bastante sobre todo en este año 2022 solo hemos conseguido la victoria contra la Alcocón y nada más así que lo dicho próximo partido Real Sociedad B a domicilio será las 9 el próximo sábado en Anoeta y veremos cómo sale ese partido no me está disgustando del todo Nacho González pero es cierto que le falta pegada ahora mismo a este Málaga así como digo siempre dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido y nada más que decir hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado like si no lo estáis y hasta la próxima adiós a 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 Gracias por ver el video.